¿Te has preguntado por qué hay gente que se le hace tan fácil y tan intuitivo de hablar con la gente y ser tan sociable y tan extrovertido? Pues seguramente si estás en este vídeo es porque te lo has preguntado alguna vez y porque tú quieres ser también como ellos, quieres ser un poco más sociable. ¿Quieres tener esta facilidad para hablar con la gente como lo hacen ellos seguramente? Y seguramente te has preguntado por qué yo no soy así. Pues hoy en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes solucionar y cómo puedes llegar a ser un 80% más sociable en tu día a día. Y para que veas que este vídeo te va a ayudar de verdad y vas a ser un poco más sociable, te voy a contar una historia que me pasó a mí hace tiempo y que me ayudó a no ser tan introvertido o tan tímido. Desde pequeño he sido una persona bastante tímida, tímida y introvertida. Y no hablaba mucho con la gente y normalmente cuando íbamos con mi grupo no era yo el que hablaba más. La verdad que era todo lo contrario. Yo intentaba hablar pero me costaba muchísimo entablar una conversación con alguien. Y si era grupal, si era en grupo, aún mucho más. Y yo también empecé como tú a buscar vídeos de cómo ser más sociable, cómo dejar la timidez, cómo ser un poco más extrovertido. Y te diré una cosa, aunque creas que ser extrovertido está bien, a lo mejor por tu caso personal no es así. Y eres una persona introvertida y está bien ser introvertido. Lo que no está bien es ser tímido. Y ahora te voy a explicar. Seguramente puede que no seas una persona tímida pero que te cueste relacionarte con los demás. Por eso hoy te voy a explicar la historia, mi historia. La historia de cómo me pasé de ser un chico tímido a ser un chico mucho más social, mucho más extrovertido y mucho más intuitivo. A cómo hablar con las personas, a cómo hablar con la gente en general. Porque sí, antes yo era un chico muy tímido y era muy poco sociable. Me costaba muchísimo entablar una conversación con una persona y mucho más si era en grupo. De hecho me daba fobia, me daba ansiedad social. Por esa edad yo tenía unos 18 años. Y fue en esa edad cuando me apunté al gimnasio. Al gimnasio y a la universidad. Al mismo tiempo seguía siendo tímido. Era muy poco sociable. No conversaba casi con nadie. Y me costaba muchísimo hacer amigos. Los años fueron pasando y comencé a mirar vídeos y más vídeos de cómo dejar de ser tímido. De cómo ser más sociable. De cómo entablar más conversaciones con gente que no conoces, gente que conoces. Busqué mil vídeos. Y encontré uno que decía algo importante. Y era, lo he hecho en muchos de mis vídeos, y es el saludar a la gente. Hablar y decir un hola. Saludar a la gente con total confianza. Saludar a la gente tan si la conoces como si no la conoces. Esta fue una de las cosas que me ayudó bastante a ser mucho más sociable con la gente. Pero no fue todo. Sino que quedaba mucho progreso. Y aún queda. Pero he cambiado muchísimo. Y te lo voy a enseñar en este vídeo. Así que cuando me miré ese vídeo comencé a hablar con la gente. Comencé a decir más hola. Saludar a la gente. Solo saludar. Decir un hola. Y poco a poco, cuando iba pasando el tiempo, hacía como amigos. Porque como me los encontraba cada día. En la misma clase o en el mismo gym. Empezaba a tener como más vínculo. Como más conexión con la gente. Y un día pues como me forzaba a yo ser el que hablaba con esa gente. Un día le decía hola. El otro cómo estás. El otro qué tal cualquier cosa que se me acudiera en ese momento. Y fue por este motivo con el que cada día mejoraba un 1%. Mejoraba y mejoraba y mejoraba. Y me forzaba y me obligaba a hacer este paso de decir algo más cada día. Algo más. Algo más. Algo más. Hasta llegar al punto de llegar a tener una conexión bastante especial. O hacer amigos. O ser más, mucho más amigos. O ser bastante más sociable que lo que era anteriormente. Y por este motivo es el que estoy haciendo este vídeo. Y es porque quiero que tú también hagas lo mismo. Como que cada día te superes y que te obligues a entablar conversaciones con la gente que conoces o que no conoces. A obligarte a hacerlo. Aunque te dé miedo. Aunque te dé fobia. Aunque te dé ansiedad social. Sé que es difícil. Sé que cuesta muchísimo. Y a mí me ha costado muchísimo de verdad. Y aún lo estoy superando. De hecho voy al gimnasio y me cuesta saludar a la gente aún. Pero lo hago. Lo hago. Me obligo a hacerlo. Me obligo a saludar. A decir hola. Adiós. Aunque no conozca a esa gente. Aunque no me vayan a contestar. O aunque pase cualquier cosa. Pero lo hago. Lo hago con total confianza. Y digo hola. Adiós. Hayan una persona al vestuario. Hayan 5. Hayan 10. O estén hablando entre sí. Yo voy a decir. Voy a saludar. Hola. Voy a saludar. Lo que te estoy diciendo en este vídeo. Es que cada día. Y esto lo leí en el libro de hábitos atómicos. Que de hecho me lo he empezado a leer ya. Que es. Si tú mejoras un 1% cada día. Aunque sean mejoras muy pequeñas. Si tú mejoras un 1% cada día. Al cabo de la año serás un 37% mejor que el año pasado. Y vas a mejorar muchísimo. Se notará muchísimo. Y sé que esto se puede aplicar a los hábitos. Pero también quiero que lo apliques con esto que te estoy enseñando. Que es a saludar. O a ser. O a obligarte a ti mismo. A ser un poco más sociable cada día. Sé que es bastante costoso. Y sé que te va a costar. Porque a mí también me costó muchísimo. A ser mucho más sociable. Pero te aseguro que si cada día mejoras un poco esto. Te vas a superar. Y sea con gente conocida o desconocida. Seguramente tendrás que obligar más con gente desconocida. O a lo mejor no. Pero si lo haces cada día. Te aseguro que vas a cambiar. Y que vas a ser mucho más sociable. Yo también voy a hacerlo. Voy a hacerlo muchísimo más. Voy a intentar superarme cada día. Voy a intentar ser mucho más sociable. Voy a intentar decir algo cuando esté en grupo. Aunque me corten. Aunque sienta que lo que voy a decir no valga. Aunque da igual. Da igual todo. Inténtate esforzar al máximo. Y decir lo que tienes pensado a la cabeza. Pase lo que pase. Inténtalo. Solo así vas a ser un poco mejor cada día. Y yo aunque lo esté haciendo cada día. Y aunque lo esté haciendo ahora mismo. Aún. He cambiado muchísimo. Y lo voy a seguir haciendo. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que cambies tú también. Si crees que vas a hacerlo cada día. Déjate un comentario en este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a ayudar a 10.000 jóvenes. Ya lo sabes. Como tú. Al llegar a su máximo potencial. Y lo vamos a hacer en este canal. Así que suscríbete. Y déjate un like. Adiós. Adiós. Adiós.